El número de teléfono de contacto 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 ¿Están previstos algunos otros procedimientos de este tipo? ¿Un seguimiento de la realidad en torno a este tema? Sí, sí, es algo que se está trabajando muy a fondo, que se trabajó con la doctora Pereira de primer turno y ahora se está trabajando con el doctor Raúl Iglesias, están muy abocados en el tema de tratar de erradicar los estupefacientes que producen un daño importante. ¿En este caso hay relación con el trabajo que se realizó hace algunos días de incautación en un establecimiento? No, 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 no tiene relación, no tiene ningún tipo de relación. Es la continuidad a un trabajo que se viene realizando desde hace un buen tiempo aquí en nuestra ciudad. Allanamientos, un seguimiento, un seguimiento al seguimiento, encabezado como le decía la propia fiscal por el doctor Raúl Iglesias y el comando anterior de jefatura. El viernes a las 10 y media de la mañana, el futuro jefe de policía va, el designado jefe de policía para el departamento va a brindar una conferencia de prensa y se va a presentar públicamente a nuestra sociedad. Vamos a ver cuál va a ser el modus operandi de este nuevo comando en relación justamente al combate al tráfico de drogas. Ya se sabe todo cuál es la realidad en nuestra ciudad. Una frontera permeable, en algunos casos falta de personal para los controles, pero hay directivas expresas del Poder Ejecutivo y del propio Ministro del Interior. Vamos a cambiar el ámbito de la información. La Casa de la Universidad está preparando para los próximos días una charla referida a arqueología. ¿De qué estudios realizados en el territorio del departamento para conocer la realidad y la verdadera historia de esta parte del territorio nacional? Escuchamos los detalles. Es una invitación que extendemos a toda la comunidad. Una charla abierta, totalmente gratuita y no requiere inscripción previa. Si aquellos que ameriten una constancia de participación se les va a otorgar. Es una charla sobre arqueología dictada por el doctor Rafael Suárez, que es docente de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, sobre trabajos que él mismo ha realizado en el departamento de Artigas, referente a exploraciones e incluso excavaciones de carácter arqueológico. Eso es el próximo lunes 9 a las 19 horas en Casa de la Universidad de Artigas. ¿Qué extensión tienen, qué cargo horario tiene la charla? La charla está pensada para cerca de una hora de exposición, va a mostrar imágenes. Posteriormente también se va a hacer una demostración de cómo determinados artefactos que civilizaciones anteriores hacían, como los proyectiles o conocidas popularmente como las puntas de flechas, cómo se hacía el tallado y demás. Y está abierto al intercambio, al diálogo con los asistentes. ¿Está abierto a todo público? Abierto, sí, a todo público. Estamos invitando, capaz con un poquito de énfasis, a aquellas personas que se dedican a la educación, educación primaria, secundaria, técnica. Así como los aficionados con el tema de la historia. Los hallazgos, esto lo va a poder explicar con mayor profundidad el doctor Suárez, pero los hallazgos realizados aquí en el departamento de Artigas cambian mucho la perspectiva de lo que se tenía en conocimiento hasta ahora por parte de historiadores y por parte de investigadores arqueológicos sobre la antigüedad del poblamiento humano en la región. Este material que ha ido encontrando data de 13.000, entre 13.000 y 14.000 años de antigüedad donde ya había vestigios de poblamiento humano en la región, de lo cual si nosotros vamos hoy a los libros de historia están diciendo algo que no concuerda con eso. Es decir que estas investigaciones que posibilita la Universidad de la República nos da nuevos conocimientos sobre el pasado y bueno, va a ser parte de lo que él va a exponer en la Chau. Gracias. 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 Gracias.